Una tarde recreativa para la selección uruguaya, una salida del hotel que siempre es necesaria. Lo mental es tan importante como el aspecto físico para este cuerpo técnico. Por eso, este momento distendido para la selección uruguaya. Profe, ¿era necesaria una salida de estas? Sí, estamos convencidos de que son actividades que ayudan mucho, sobre todo a recargar las pilas para lo que se viene. Lo mental en este tipo de torneo juega un papel fundamental y muchas veces es hasta más importante que lo físico. Entonces, estas actividades creo que nos ayudan mucho a potenciar lo otro. ¿Vos cómo venís? Bien, bien, ahí vengo segundo, tercero, ahí peleándola. ¿Apostaron entre cuerpo técnico y dirigentes? No, no, por ahora no hay apuestas. Había uno de los directivos que prometía que andaba bien, pero viene más o menos. Venís flojo, Maxi. ¿Cómo? Venís medio flojo, me parece. No, voy bien, voy bien. Es la primera que erro. ¿Cómo vienen? Yo estoy pinchado. Estoy pinchado yo para esto. ¿Flojo? Flojo, flojo. Muy flojo, muy flojo. ¿Cómo venís, Colón? Bien, bien. Divirtiéndolo un poco. Bien flojo. Sí, no, estoy mal, estoy mal. Nunca juega esto lo que pasa. ¿Cuántas tirás con esa? ¿Con esa? No tiré una creo todavía. ¿Se te van a la canaleta vos? ¿Eh? ¿Se te van a la canaleta? No, no, a Varela se le van. Yo por lo menos tiré un par. Varela va cuatro, cuatro tiros, cero bolos. ¿Es así, Varela? Es así, lamentablemente es así. ¿Rendimiento bajo, flojo? Sí, no, la verdad me sorprende. Se ve que hoy no es mi día. No sé qué está pasando. ¿Cierra los números, Chelo? Sí, sí, cierra. Voy segundo, voy bien. Estoy ahí, estoy metido a la cosa. Cierran allá abajo los tuyos, me parece. Nada me falta calentar. Me falta calentar y tágate. Las meto. Vení flojo. ¿Eh? Vení flojo. Abajo de Amaral, por lejos. Pero segundo voy. Mirá todo lo que está en atrás mío. Le falta todavía. Uri, ¿vas arriba? Voy arriba, sí, voy dando clases. Santiago. Voy cuarto, voy cuarto, más o menos ahí. A su último, cuarto es su último. No, el Varela no hizo, de cuatro tiros, ¿cuánto hiciste? Cero. No hizo ninguno. Cero, cero. Firmó a Varela acá. Mirá, mirá, firmó el tiro de Varela. Varela, ¿te pongo presión? No, no me pone presión, pero no me firmeo. No, no me está mal. Joaquín, un desastre. No es Ares, ni creyazo. ¿Combinaste campeón? Se podría decir que sí, pero no, no, bien, bien, tranqui. Humildad sobre todas las cosas. Sí, obvio, sí, obvio. No, para divertirse, pero está bien, bien. ¿Cuántas chuzas metiste hecho? Ocho metiste. Casualidad, porque nunca había jugado. ¿Nunca había jugado? Nunca, jamás. Es el primer vez. Capaz que fue suerte, no sé, capaz que me poníamos a jugar otra vez y... ¿Suerte de principiante? Me parece que sí, fue eso. ¿Qué le dijeron los compañeros? No, me dijeron que ligué mucho, me parece. El Renzo estaba muy quemado porque no le pudo ganar, pero estaba tranqui. ¿Te habían apostado algo? No, 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 estoy para divertirse. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.